Empleo, formación, cultura, ocio y social, estas son los áreas en los que trabaja la Oficina de Información Juvenil de Munguía. Los jóvenes de entre 14 y 30 años de la comarca tenéis una gran oficina donde podréis informaros de todo. Además de conseguir información sobre actividades culturales, ocio, formación y viajes, también podrás hacerte tarjetas para recorrer el mundo. Si te acercas a la Oficina de Munguía, vas a ser atendido por un equipo de personas especialistas en dar información y guiarte para poder organizar tu viaje, estudios... Además de facilitarte toda la información que necesitas, la Oficina Juvenil organiza un montón de actividades que te pueden servir para pasártelo muy bien y conocer un poco más tu pueblo y comarca. ¿Por qué no te acercas a la oficina y preguntas? No lo dudes. No te acercas a la Oficina de Munguía.